Ramón Valdés interpretó a un personaje icónico que lo transformó en leyenda. Su imagen aparece en remeras, memes, stickers, posters, grafitis y otros incluso le dedican algún tatuaje como muestra de admiración. En este vídeo, para entender su historia, partiremos desde una pregunta. ¿Cómo fue que se convirtió Ramón Valdés en un ídolo y leyenda hasta la actualidad? Hoy, en Biografía no autorizada, la historia de Don Ramón. Hace más de 160 años, Don Rafael Gómez Valdés y Ángela Angelini Stock tuvieron 16 hijos, desde los cuales cuatro nacieron gemelos. Por el tiempo en el que vivían, aún no existía la medicina contra la pulmonía y el resfrío, por lo cual la gran mayoría de hijos murieron inevitablemente, excepto el penúltimo, Don Rafael Gómez Valdés Angelini Stock, padre de Ramón Antonio Esteban Gómez de Valdés y Castillo, junto a sus ocho hermanos. Ramón Valdés nació en México el 2 de septiembre de 1923. Cuando tenía dos años, la familia Valdés se mudó a Juárez, donde sus hermanos comenzaron a dar sus primeros pasos dentro del mundo de la actuación. Sus hermanos, de entrada, ya empezaban a trazar su exitoso camino, en especial su hermano Tintán, quien fue el que le dio la oportunidad de debutar por primera vez en el cine. En 1949 se estrena Calabacitas Tiernas. Luego pasaría a actuar como extra en películas como La Novia La Medida, El Rey del Barrio, La Marca del Zorrillo, Ruletera a toda marcha, Cazador de Asesinos, entre otras 100 películas. Con este gran currículum en su vida, resultaba un protagonista central de la historia del cine de oro de México. Por otro lado, llegó a salir con grandes actores como Cantinflas en la película El Profe, y con Pedro Infante, en Escuela de Vagabundos. Ramón Valdés tuvo tres matrimonios y diez hijos a lo largo de la vida. Por esto le costó trabajo conseguir el suficiente dinero para cubrir semejantes gastos, por lo cual tuvo que vender varios electrodomésticos para cubrir la renta y alimentos. Su problema económico lo llevó a trabajar de comerciante, vendedor de comida y chofer. Felizmente fue apoyado por su hermano Tintán, quien fue el que impulsó su trabajo de actor. Desde ese momento, Don Ramón no paró más de trabajar. Siempre pensó en sus hijos, en su familia, y de ahí fortalece su mayor virtud y característica humana, la gran humildad que poseía. Era la década de los 60 cuando el talentoso actor y guionista Roberto Gómez Bolaño estaba en la búsqueda de actores que le dieran vida a sus diversos personajes, para un programa de humor que se emitiría por televisión. Ramón fue uno de los actores elegidos y no dudó en firmar contrato a semejante oportunidad. En 1968 se estrenó Los Supergenios de la Mesa Cuadrada. En esas jornadas trabajó junto a Rubén Aguirre y María Antonieta de las Nieves. En esos años actúa del ingeniebrio, personaje con el que tenía en común el gusto por la bebida. Se dice que Chespirito siempre creaba a sus actores en base a la personalidad de cada uno. Y así, Ramón Valdés comenzaba a actuar en diferentes sketches televisivos como El Chapulín Colorado, Chespirito y la película El Chanfle. Era 20 de julio de 1971 cuando llega a la pantalla chica El Chavo del Ocho, una creación de Chespirito dirigido por Enrique Segoviano, quien trabajaba con anterioridad en la elaboración de efectos de los programas de Roberto. Cuando Ramón tomó por primera vez el libreto, preguntó naturalmente cómo es que debía hacerlo. Chespirito contestó con su natural genialidad diciéndole, solo sé tú mismo. Chespirito diseñó a su personaje a la medida de Don Ramón Valdés, con la finalidad de aportar al humor que caracterizaba su programa. Estaba tan a la medida que Ramón ni siquiera requería vestuario. Usaba sus propios pantalones gastados, su remera suelta negra, sus propias zapatillas blancas. Lo único que no era suyo era su peculiar gorra, gorra que tuvieron que reelaborar una y otra vez, ya que Don Ramón acostumbraba regalarlos, junto a una firma, a niños con los que se encontraba en la calle. Él se sentía como un niño, y a su vez demostraba un afecto profundamente paternal por otros niños. Hacerles reír era lo que más le gustaba. Él era feliz a costa de la felicidad de su audiencia. Era una de sus tantas buenas características. El personaje de Don Ramón con el tiempo fue cobrando bastante relevancia, actuando como un condimento especial para el programa, además de haberse transformado en el punto central del conflicto del guión. Don Ramón era pues, el padre de la chilindrina, el amigo del chavo, el hombre amado por Doña Clotilde, el rival de Doña Florinda, el que esquiva la renta, el acusado de Kiko, era a la vez héroe y antagonista, donde Ramón era un personaje central y complejo tan importante como el chavo. Don Ramón no solo trajo su extraordinario talento a los sets de grabación, sino también sus vicios, el fumarse un cigarrillo cada dos por tres. De hecho, dentro de los rodajes, todos tenían prohibido fumar excepto Don Ramón, ya que el dueño de la cadena televisiva, Emilio el Tigre Azcárraga, sentía una profunda admiración por él, así que solo Ramón Valdés tenía permitido fumar. Este privilegio de poder fumar se volvería pronto un grave problema, pero antes ocurriría dos grandes hechos que marcaron al programa, y es la primera renuncia de Don Ramón, en 1979. La causa de su renuncia se debía a la salida de Carlos Villagrán, el popular Kiko. Detrás de ello existían varios rumores. Por un lado, se dice que expulsaron a Carlos Villagrán, puesto que su personaje empezaba a opacar al personaje principal, el chavo, así que lo invitaron a salir. Ramón Valdés renunciaba dos semanas después, en solidaridad de su compañero. Sin Don Ramón había un hueco narrativo en el programa, puesto que Doña Florinda se quedaba sin pegarle a alguien, la bruja del 71 ya no tenía motivos para seguir viviendo allí, no estaba la plática enalfabeta con el profesor Jirafales, y no había quien le pagaba la renta a Don Barriga, y finalmente la chilindrina quedaba huérfana. Otra versión es sostenida por los hijos, donde afirma que cuando Florinda Mesa comenzó su relación con Chespirito, empezó a dar órdenes al elenco. Esa situación generó malestar entre los actores, y concluyó con la ida de Carlos Villagrán y luego de Ramón Valdés. Pasados los años en 1981, Don Ramón volvió a la vecindad. El rating volvió a subir, pero duró solamente un año, ya que volvió a renunciar, y esta vez de forma permanente, debido a que firmó contrato con Carlos Villagrán para trabajar en los sketches en Venezuela, Federico, y en el programa Ayke Kiko, en 1987. Ahí se desempeñaron sus mismos personajes, pero sin los demás miembros, y sin el guión característico de Gómez Bolaño, el proyecto no alcanzó mucha popularidad. Finalmente, en 1985, la familia Valdés recibe una desafortunada noticia. Don Ramón Valdés es diagnosticado con un tumor en el estómago, producto de su constante consumo de tabaco. Personas cercanas dicen que pese a las recomendaciones del doctor para que deje el cigarrillo, Don Ramón continúa haciéndolo, incluso dentro del hospital. El último país en el que trabajaría sería Perú, en el que incluso grabó su último comercial a una reconocida marca local de turrones llamado San José. Y no se les olvide, con turrón San José, ganan pero suavecí. A Don Ramón le dieron seis meses de vida, pero vivió tres años más. Finalmente murió el 9 de agosto de 1988 a sus 64 años. Así, Don Ramón nos dejó con el recuerdo de alguien que hasta el último momento nunca dejó de ser niño, nunca dejó de ser humilde y nunca dejó de dar felicidad a sus eternos admiradores. Esto fue Seris Infinito. Si te gustó la biografía no autorizada de Don Ramón, suscríbete y apóyanos en hacer crecer cada vez más esta cálida comunidad. Síguenos también en nuestras redes sociales y como siempre, gracias y hasta la próxima.